Esta es una recomendación de la comunidad, específicamente alguien que se llama Thomas. Simplemente decía su correo Thomas a mira Willy Gaggen. No sé cómo se pronuncia exactamente y esa es otra cuestión que quisiera nada más abordar de manera rápida. La primera vez que reacciono a un artista que no conozco, no me gusta investigar nada sobre este artista porque me prepara más o menos para saber qué esperar, qué tipo de voz. Obviamente también es esperar a escuchar las canciones que ha cantado, las colaboraciones y todo eso. Prefiero irlo descubriendo de a poco personalmente, en un camino obviamente personal, pero además aquí compartiéndolo en las reacciones. Espero si les agrada esto de ir conociendo artistas. Ah, por cierto, a Mira me la recomienda en torno a Dimash. Me dice que es la contraparte de Dimash. No sé qué quiso decir con eso Thomas, pero bueno, muchísimas gracias a Thomas y a todos los que me han pasado recomendaciones. Hay muchísimas por ahí todavía esperando, pero eventualmente las iremos añadiendo a las listas públicas. Entonces, esto no es si tú y la experiencia original, recuerden apoyar a Mira. Mira tiene un canal oficial en YouTube, que es de donde precisamente estoy tomando esta primera reacción, que de hecho, no es un dorma. No es un dorma, si no me equivoco, es una ópera, creo yo. Es una pieza completa de... creo que yo de Puccini, ¿no? Y sé que sí la han cantado grandes intérpretes, grandes cantantes como Pavarotti. Bueno, pues apoyen, decía, Mira, eso es lo importante de esto, dar like, compartir, suscribirse a los canales oficiales de los artistas, aunque aquí pueden hacer lo propio también, dar like, compartir, suscribirse. Vamos por ya, una, dos y para sí, que voy a recomendar, aunque luego tarda. Dicen... Holland, Holanda. Ella es holandesa. ¿Cómo cambió de rango tan... de un... de otra vista, mi chiquita? ¿Cómo cambió de rango tan... de un... de otra vista, mi chiquita? Y, ya no... del hunting y la veca, mi chiquita? Estaba conociendo, si, cual, el... del hunting y la de mi beca. Estaba... Y nos pondía cuenta. Es un hombre que tiene que verificar el perdón, ¿Con más corto y tenerlo? ¡Suscríbete! 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 No quiero ver de dónde me está mostrando esto de... ¡Ah, no! De 2024, ya me dijo. O sea que desapareció después de esta competencia y regresó justo ahora, en 2024. Si es eso, doble gracias, mi estimado Tomás, por traer la cuenta aquí justo cuando acaba de volver. Y supongo que ha de estar volviendo por todo lo alto, ¿no? Vamos a una tripa así como... La parte que sigue, además... Súper dueña de sí, ¿no? Relajada, es lo que te digo. Está cómoda en esos... vibratos imposibles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay ruido de como estática que se sobresatura, pero yo creo que es propio del canal. No creo que haya sonado así en Hold on God's Talent, porque por lo regular esta especie de realities, de concursos, de talento, tienen ingenieros de audio enormes, elevadísimos. Entonces seguramente en la transformación del archivo para pasarlo a YouTube, además de nuevo desde el 2013, pues sí se pierde un poco de calidad. Y eso hace que de repente se pierda un poco de estas tesituras, pero de nuevo, o sea, es un dulce. Honestamente no había escuchado en eso un Dorma con una voz de un niño, vamos, de una niña. Solamente la había escuchado así con los grandes, grandes intérpretes ya consagrados. Pero no pierde la potencia, porque es un track, sobre todo las últimas líneas, que todos ubicamos al menos así por contexto, por alguna canción de alguna película, algún cover. Y sabemos todos, estamos acostumbrados a escuchar esta especie de declaración hímnica, un himno básicamente de triunfo, porque precisamente esta ópera habla acerca de un tipo que está seguro de que va a ganar el amor de una princesa, de una heredera al reino. No tanto por la herencia, sino literalmente por amor. Pero entonces aquí, sin embargo, el hecho de estarla escuchando con una niña, con esta tesitura de soprano, ahora ya con firme de soprano, pensé que contra alto era más su tenor, pero supongo que se extiende a más de dos, tres octavas. Se siente, se siente segura, se siente la potencia así natural de la canción, de las notas, de los tonos, pero también se siente una especie de sueño, se siente una especie de casi idilio con esa especie de promesa que se está haciendo a sí mismo el protagonista de Nesun Dorma. Porque, porque al final de cuentas no es nada más una, es un viaje que hace completamente Puccini precisamente en este tipo de óperas, que nos cuentan una especie de catarsis del personaje. Y aquí se siente esta especie de confianza, esa especie de sueño, esta especie de confiar en el mañana, y le da un aire completamente distinto. Es la primera vez de nuevo que escucho Nesun Dorma con una niña, y me pareció bastante bueno. Bueno, tengo muchísima curiosidad de ver qué ha pasado en su vida durante estos 10 años, qué pasó para que desapareciera según este video, quizás clickbait, pero quizás sí desapareció 10 años, y cómo ha regresado ahora, bajo qué perspectivas, con qué tipo de fuerza, con qué tipo de rangos, con qué tipo de canciones. Pero bueno, ya lo iremos viendo de a poquito, de a poquito a poquito, me iré empapando de Amira. Recuerden apoyarla a ella, es lo principal. De nuevo, gracias a Thomas por mandarme ese correo amablemente. Gracias a todos los que me mandan, o los que me han mandado desde hace mucho recomendaciones y que están ahí esperando. Eventualmente lo haremos, ya que gane el corazón de la princesa de YouTube. Y bueno, pues esto ha sido todo de momento. Recuerden aquí pueden dar like, compartir, suscribirse. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao. Chao.